Efectivos de la Policía Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio capturaron en flagrancia a una persona de 28 años de edad quien hacía un descapote de cobertura vegetal y acumulaba el material en un humedal. La Policía Nacional, en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Magdalena Medio, y gracias a la información de la comunidad, realizó la captura de un ciudadano con una máquina retroexcavadora en el sector de la Real Pénjamo, el cual estaría realizando acciones de daño a los recursos naturales, el descapote y el despecimiento de la capa vegetal. El hecho se registró en la finca Los Pantanos, en la vía del corregimiento Llanito, kilómetro 7. Este ciudadano fuese dejado a disposición con elementos de la Fiscalía Local de Barranca Bermeja con el fin de que sean orientadas acciones pertinentes por daño a los recursos naturales. Asimismo, se hace conocimiento de la Corporación Autorana Santander para iniciar sus acciones administrativas. En la acción fue incautada una máquina retroexcavadora.